Para los movimientos de hombres que siguen su propio camino y la píldora roja, esto es lo que podrías haber hecho si te hubieras casado con una de esas mujeres. Así que sé agradecido, te escapaste. Cuanto más mayores se hacen, peor se ponen. Su blasfemia es increíble. Además, tienen tanto derecho que creen que pueden salirse con la suya con las mismas cosas que nos hacen a nosotros con la policía. En este primer clip, un hombre pasa caminando y decide ser amable. Como dijo el señor Kevin Samuels en sus videos, las mujeres nunca pueden admitir cuando están equivocadas. Nunca pueden tomar responsabilidad. ¿Te imaginas estar casado con una mujer así? Yo no tengo dinero. Solo estoy tratando de decirte. Tu bolso está encima de tu coche. En el pasado, estas mujeres gritaban y te culpaban. Y todos les creerían. Y estarías en problemas. Porque ahora todo el mundo tiene una cámara en su teléfono. Estas mujeres ya no pueden salirse con la suya con estas cosas. Me estás grabando en la internet. Este hombre y su Doberman acaban de atacarme a mí y a mi chihuahua. No es un Doberman. ¿Qué estás haciendo? Él solo me mordió. No, no lo hizo. Ayuda. Policía. Voy a llamar a la policía. Ayuda. Estás bien. Ese hombre y su Doberman acaban de morderme. Ayuda. Llame a la policía. Eso no es Doberman. Ella es solo que está actuando como una loca. Necesitas a la policía. El siguiente clip es de una mujer que roba fórmula para bebés. ¿Te imaginas al guardia de seguridad pensando? ¿Era más pequeña cuando entró en la tienda? Entonces tiene que preguntar. ¿Estás gordo o estás robando? Mantener. 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 ¿Qué es lo que se hace aquí? Mantener. ¿Vamos? Mantener. 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 Mantener Mantener Giro de vuelta Búscala Junté este clip de muchos canales de YouTube diferentes. Esta mujer usa tantas blasfemias que creo que todos estaban demasiado asustados para mostrar todo el asunto. Un vecino contrató a un equipo para trabajar en el jardín. Nadie sabe por qué comenzó a atacar verbalmente a todos. Pero la policía le advirtió que lo que está haciendo es ilegal. Y luego atacó verbalmente a la policía. No tiene síndrome de TRED, depresión ni ansiedad. La mujer en el clip no tiene problemas mentales o psicológicos. Cuanto más mayores se hacen, peor se ponen. Vi esto antes. Su hombre la dejó y le dijo por qué se iba. Y en lugar de admitir que tiene un problema, o que fue ella. Ella está descargando su ira y frustración con todos los demás. Es por eso que ella está tratando de empujar a todos los hombres a una confrontación física. Quiero que escuches la ira en su voz, así que no traduje todo. Pero ella repite las mismas cosas una y otra vez. ¿Puedes venir a buscar a esta señora? No me toque. Te lo estoy diciendo. No me toque. No te estoy tocando. Tú, puta de mierda. Tú, puta de mierda. Que tengas un día bendito. Tú, puta de mierda. Tú, puta de mierda. Vete a la mierda. Tú, puta de mierda. Tú, puta de mierda. perra. Tú, puta nígar perra. A la mierda eso. Estás jodiendo conmigo. Estás jodiendo conmigo. Me estás molestando. Te estoy molestando. Tú, puta de mierda. Tú, puta de mierda. Tú, puta de mierda. Ella sigue reparando lo mismo. Vete a la mierda. Tú, nígar perra. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres patearme el trasero? ¿Me vas a patear el culo? Te lo pido amablemente. Por favor, patea mi maldito trasero. Gracias, jefe. Tú, puta nígar de mierda. ¿Qué es eso? Tú, puta nígar de mierda. Dios te ama. Oh, sí. Joder, arrestadme. Tú, hijo de puta. Tú, hijo de puta. Vete a la mierda, maldito hijo de puta. Hijo de puta, ¿por qué me estás arrestando? Arrestado por agresión y perspicacia incitando a la violencia. Oh, mierda. Yo noto qué hace, maldito hijo de puta. Yo noto qué hace, maldito hijo de puta. Tu hijo de puta. Maldito hijo de puta. Sí, maldita perra. En este clip es una mujer con mucho derecho. En el pasado, probablemente se ha salido con la suya en muchas cosas. Pero la policía no tiene nada de eso. Este avión tiene mis pertenencias personales. Pague un boleto para viajar en este avión. Y me voy a casa. No me estoy yendo. ¿Y me vas a decir por qué estoy bajo arresto? Ya te dije. Oh, ¿qué es? Por allanamiento de morada. Compré un boleto. ¿Cómo estoy traspasando? Estás obstruyendo. ¿Cómo estoy obstruyendo cuando me retienes la espalda y me estás rompiendo los brazos? No, no me estoy resistiendo. Nada. Me estás retorciendo el cuello y los brazos. Abandonar. Detenerlo ahora mismo. Maldición. Aléjate de mí. Usted no es. Me vas a dar mis pertenencias personales. Conseguiré tus cosas. Solo bájate del avión. Déjalo. Quiero saber por qué estoy siendo arrestado. Te lo diremos. En este clip, la policía está tranquila. Sin embargo, se están poniendo los guantes porque probablemente ya han visto esto antes y saben lo que ella está a punto de hacer. De la nada, inesperadamente, ataca a la policía. No puedo oír lo que dice la policía. Esta es la única forma de entrar. No hay otra forma de entrar. Si la huyera, iría por ese camino. Estoy parado justo ahí. Entre mi perro y yo. Estoy parado aquí. ¡No! 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 ¡No